Que yo sin cada alegría, que te tocar de las palmas, que quitan las buenas mías, que te tocar de las palmas, que quitan las buenas mías. Sevillana, 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 cuando mi niña baila en cara. Sevillana, Sevillana, con garganta de colores, cantame por Sevillana, con garganta de colores. Con garganta de colores, cantame por Sevillana, 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 cantame niña baila en cara. Sevillana, Sevillana, cantame por Sevillana, y baila con los amigos. Y baila con los amigos, cantame por Sevillana, y baila con los amigos. Y baila con los amigos, cantame por Sevillana, y baila con los amigos. Y baila con los amigos, y entrete lo que pueda, cuando te vengas conmigo. Y entrete lo que pueda, cuando te vengas conmigo. Sevillana, 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 canta mi niña baila en cara. Sevillana, Sevillana, cantame por Sevillana, con guitarra y baila en cara. Con guitarra y baila, cantame por Sevillana, con guitarra y baila en cara. Con guitarra y baila, cantame por Sevillana, con guitarra y baila en cara. Con guitarra y baila, con alegría en el cuerpo, lo mismo que los chiquillos. Con alegría en el cuerpo, lo mismo que los chiquillos. Sevillana, 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 Santa mi niña baila en cara.